¡Atención Lima! Forma parte de la Policía Nacional del Perú con la Academia Pre-Policial Atlas. Ten tu ingreso asegurado con nosotros. Los encargamos de darte los conocimientos y herramientas esenciales con clases teóricas y prácticas. Además, contamos con instructores altamente calificados que te guiarán en cada paso de tu formación. Somos alumnos de la Academia Atlas y ya ingresamos a la Policía Nacional del Perú. ¡Prepárate con los mejores! ¡Contáctanos ahora y separa tu vacante!